Bienvenidos a este video tutorial de Scratch. Scratch es un lenguaje de programación creado por el Meet en el 2007 y fueron cambiando las versiones. Hoy en día tenemos una versión 2.0 que se puede ejecutar tanto en línea como instalarse. Nosotros vamos a usar ahora la versión en línea. Lo primero que vamos a hacer es entrar, acá tenemos la dirección, scratch.meet.edu. Una vez que ingresamos a la página, podemos comenzar a programar si vamos a la opción crear. Este es el entorno entonces que vamos a ver nosotros. Vamos a tener un fondo, que este fondo que vemos acá se lo llama escenario. Tenemos los personajes que van a aparecer sobre ese escenario y después tenemos el entorno propio de programación. Si vamos a la opción de programas, vamos a ver que tenemos categorías y dentro de las categorías, distintos comandos. Para aprender a programar con Scratch, lo que vamos a hacer es una pequeña animación ahora bastante simple, que es mover un objeto. Y a partir de ahí vamos a ir introduciendo más comandos y ver entonces cómo utilizarlo. Entonces, supongamos que queremos mover un objeto. El objeto puede ser este que aparece acá, que es este gatito, que se llama sprite1. Es este objeto. O podemos crear un objeto nuevo, traer un objeto ya existente también de la galería que viene en Scratch. Y también, como una opción más, podríamos tomar algún objeto que tengamos en nuestra computadora y también añadirlo. Así que bueno, esas son las opciones que tenemos. Vamos a empezar ahora con la selección de alguno de los objetos que ya vienen en Scratch. Entonces, si vemos en estas opciones, está a lo que referíamos recién. Desde acá, entonces podemos seleccionar un objeto de la biblioteca de Scratch. Y esta sería la galería, ¿sí? Tenemos categorías de objetos y lo podemos recorrer y ver todos los que son. En este caso, vamos a poner a alguna persona que camine. Así que, vamos a elegir este chico. Boy 3 walking. Le decimos OK. Y acá tenemos este objeto. Como no voy a usar entonces al gatito, lo que vamos a hacer es eliminarlo. Para eso, sobre el gatito, botón derecho, borrar. Y ya tenemos a nuestro personaje. Vamos a ver cómo hacemos entonces para hacerlo caminar. Para hacerlo caminar por la pantalla. Entonces, lo que tenemos que ver es cómo controlamos esto, ¿sí? Lo primero que tenemos que decir, bueno, cómo queremos que arranque este muchacho que va a caminar. Yo podría decirle que arranque de varias maneras. Una de ellas es al presionar la bandera verde. De esa forma, cuando yo presiono la bandera verde, depende de la programación que hagamos, vamos a hacer que este muchacho que acabamos de elegir acá, empiece a caminar. Probamos entonces. Esa orden de que comience con la bandera verde está dentro de eventos. Así que vamos a decirle, al presionar bandera verde. Y ya tenemos nuestro primer comando, ¿sí? Lo que siga a continuación, lo que vamos a programar, va a estar debajo. Entonces, al presionar la bandera verde, que camine. ¿Cómo hacemos que camine? Vamos a movimiento y podemos elegir el primero, mover 10 pasos. Ya con esto empieza a funcionar Scratch. Tocamos la bandera verde a ver qué pasa. Ahí está. Ese fue el movimiento. Si más veces toco, vamos a ver ese pequeño movimiento que está haciendo. Bien. Ya logramos algo. Ahora, nos gustaría que esto sea más automático. De no tener que andar haciendo clic todo el tiempo con la bandera verde. Entonces, introducimos uno de los contenidos esenciales de la programación, que son los bucles, ¿sí? Para poder repetir acciones. Si vamos a Control, vamos a encontrar acá distintos repetir. Este repetir me va a decir una cierta cantidad de veces. Y este es por siempre. En este caso, vamos a usar el repetir una cierta cantidad de veces. Lo tomamos y lo llevamos a nuestra área de programación. Para que aquí adentro diga esto que pusimos acá, lo que hacemos es tomarlo y sin soltarlo vamos llevando. Y lo soltamos donde queremos. En este caso es ahí, justo debajo de al presionar. Esto va a hacer que al presionar la bandera verde, repita durante 10 veces que mueva esos 10 pasos que vimos recién. Probamos. Este es el desplazamiento que hace mover 10 pasos. No está dando mucho la sensación de que camina. Lo que está haciendo es una sensación de que se desplaza. Entonces uno podría preguntarse, ¿habrá posibilidad de que realmente camine? Y entonces, para hacer eso, nos vamos a introducir en otra. Las categorías muy importantes que tiene Scratch son los disfraces. Entonces, yo estoy ahora en la solapa Programas. Por eso controlo todos estos bloques. Pero si vamos a Disfraces, lo que vamos a poder ver son las distintas posiciones que va a tomar un objeto. En este caso estoy siempre en la posición 1, que está establecida acá. Pero si recorremos, hay otras posiciones posibles. Cada una de estas posiciones lo que va a hacer es dar la sensación de que camina. En este caso va a haber distintas posiciones que harán distintas cosas dependiendo del objeto. Entonces, estas posiciones pueden estar dadas, como es este caso de Boy 3, que ya tiene estos 5 disfraces. Pero también podríamos generar nosotros nuestros propios disfraces dibujando y editando. Eso va a quedar para otro momento. Por ahora vamos a hacerlo así de simple y vamos a utilizar los disfraces existentes, que son estos 5. Entonces, ¿cómo hacemos para que realmente cambie de un disfraz a otro y que cuando camine, dé esta sensación? Volvamos a Programa. Aquí dice Apariencia. Dentro de Apariencia tenemos comandos para cambiar el disfraz. Entonces ponemos Siguiente disfraz. Lo ponemos dentro del ciclo. De esta forma va a repetir 10 veces que se mueva, pero también cambie el disfraz. Veamos lo que ocurre. Ahí va. Lo hace, pero lo hace muy rápido. En este caso lo que nos va a convenir hacer es poner unas esperas para que esta animación no sea tan acelerada. ¿Cómo hacemos para poner esperas? Bueno, vamos a ver que dentro de Control tenemos este comando. Comando Espera en un segundo. Tal vez un segundo es mucho. Vamos a probar y ver qué pasa. Como vemos, un segundo por cada paso es mucho. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es cambiar este 1 y poner otro valor. 0.1 va a hacer que el movimiento sea más fluido. Lo probamos. Y ya ahí estamos logrando lo que queríamos. Una pequeña animación donde este objeto camine. Si queremos que camine por toda la pantalla, lo que tenemos que hacer es modificar estos valores. En vez de 10 le podríamos decir 20, 25, 30. Y eso va a ser, lo vuelvo a poner entonces en posición. Lo probamos. Eso va a hacer que recorra más espacio. Lo que hace en realidad es repetir más veces, mover esos pequeños 10 pasos. No conviene mucho cambiar este valor de 10 pasos porque lo que va a hacer es que el desplazamiento sea más grande. Lo probamos para que lo vean. En vez de modificar en repetir, le vamos a decir que haga más pasos. Y vamos a ver qué pasa. 25, vamos a poner igual que el otro. Vamos a ver qué pasa y por qué no es recomendable esta opción. ¿Ven? Hace pequeños saltos, ¿sí? Entonces el movimiento no parece tan fluido. En este caso entonces volvemos a ponerle pequeños pasos, 10, pero que repita más veces como habíamos puesto. Y este sería el movimiento básico, ¿sí? De programación. A continuación vamos a ir complejizándolo y nuestra idea va a ser generar un videojuego donde tenemos el control del objeto que se mueva por la pantalla y haga diversas cosas.